¡Llegamos! ¡No se ve nadie! ¡Esto es extraño, Margotta! ¡Mare! ¡Qué extraño! ¡No veo a nadie en este lugar! ¡Maníbulas no está aquí! ¡Por fin llegaste! ¡Chicago! ¡Sí, sí! ¡Cuidado! ¡Muy bien! ¡No había quedado aquí! ¡Acabaron sus hechorías! ¡Por fin llegaste! ¡Chicago! ¡Ah! ¡Es una trampa! ¡No! ¡Déjame salir! ¡Sí! ¡Ya! ¿Qué es eso? ¡Esperen! ¡No toquen el clase! ¡Es otra poco! ¡Sí! ¡Apartice! ¡Cuidado! ¡No entren en pánchico! ¡Venimos preparados! ¿Qué es eso? ¿Qué has hecho? ¡Oh, sí! ¡Lo hicimos! ¡Logramos atraparlos! ¡No se rompe! ¡Déjame salir! ¡Aten la calma! ¡No somos inexpertos! ¡Primero las gaviotas! ¡Ahí vienen! ¡Jution! ¡No se rompe! ¡No se rompe! ¡Me siento, Piscón! ¡Llévalas abajo! ¡Préntame tu lacer! ¡Esquimado! Es inútil, debemos salir de aquí Láser Kinkungu, eres el único que puede hacerlo Usa mi espada, destruye los dispositivos láser ¡Solo! ¡Vuela! ¡Vuela! ¡Ahí están! ¡Espada! ¡Vuela! ¡Hoyan de aquí! ¡Se quedó atascado! ¡Vuela! 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 ¡No! 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 ¡